Allá en el barrio Y viene a por mi hermano de triana Ay, de cuánto santitud era en el cielo Y viene a por mi hermano de triana A ver, porque yo vendo Vendo yo el lío Que estoy sufriendo Me gusta más ¡Ale! 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 ¡Agua! ¡Ale! 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 Que me gustaría vivir, que me gustaría vivir En la casita de plata, en Colonia Que me lo tiene que dar, que me lo tiene que dar Que ella está con el zapato, hay que parar ¡Qué me gusta! 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 ¡Qué me gusta!